Hola buenas que tal, estamos aquí en Path of Exile, esta vez no tengo puesto música ni los followers ni nada de nada, tengo el contador de gente, caray me está a cero porque acabo de empezar. Voy a poner música si acaso luego, porque hoy tenemos que echar al Elder, ¿de acuerdo? Hoy mi idea, y por eso no he puesto música porque lo estoy grabando, es ir aquí y acabar con el Elder, una vez sacarlo de aquí. Quiero vencerle una puñetera vez. Vale, ¿cómo vamos a hacer? Necesito el mapa del cañón, ¿dónde lo tengo? Bueno, tenemos tres intentos, me encanta el mapa del cañón que tiene el simbolito de un sim, porque eso es lo que me voy a comer. Le he intentado echar de aquí al Elder dos veces, las dos veces he perdido, así que me puse a hacer otras cosas, otros retos y demás, y ver que lo que estaba haciendo mal. Y lo que estaba haciendo mal es que hay unos bichos que se llaman Magnet Propagators, que lo que hacen es que si lo dejo vida con vida suficiente, se crean una zona de suelo corrupto permanente durante toda la batalla. Así que cuando ya voy por el Elder a la mitad de vida, pues resulta que no puedo pisar en ningún sitio, entro y muero por la corrupción del suelo. Así que mi focus va a ser a los Magnet Propagators, no al Elder en realidad. Vale, tengo bastante más daño y más vida que la última vez que entré, y como tenemos tres intentos, tenemos uno, dos y este tres. Vamos a preparar con diferentes builds, en principio voy a equilibrar daño y defensa, ¿qué quiere decir eso? Daño Hatred, me he quitado el Algo de Hielo, está aquí, y para defensa me he puesto este, la Armadura Ártica. Realmente la Armadura Ártica te protege de fuego, cuando estás quieto y de daño físico. Lo de fuego realmente no va a ser nada, porque los Magnet Propagators hacen daño de rayos, el Elder tiene un par de habilidades que hacen magia de hielo, pero todo lo demás es físico, así que me interesa. Vamos a probar con eso. Pet, no se le puede hacer Taunt, y en principio quiero daño, así que... Envocamos al Fling Golem, tengo 24.815 DPS, aquí tengo realmente más. Me hacen entrar los Magnet Propagators, sé cómo se esquivan las habilidades del Elder, así que en principio todo bien. Incluso cuando me pega, me mete un El Low o me deja petrificado esos daños físicos. Le doy a la D, que es el Magnet y Flash, lo que da el término de armadura. Y mi armadura pasa de... no, mi reducción de daño pasa de 26 a 50, ¿de acuerdo? Tengo más porque me he puesto... Recomendan que pusiera Tokuhama, porque cuando esté quieto, por ejemplo cuando el Elder me deje quieto, por cada segundo aumenta la reducción de daño físico. Lo cual viene bien, y aparte mientras estoy quieto, también regenero vida. Y luego de los dioses mayores, normalmente se lo pone Lunaris, pero he puesto Solaris. ¿Por qué? Porque si solo hay un enemigo, que es mi idea, cargarme a todos los Magnet Propagators, y estar a solas contra el Elder, recibe un 6% más en reducción de daño físico, ¿de acuerdo? Y... 20% de posibilidades de que los ataques de daño de área, hagan un 50% menos de daño. Teniendo en cuenta que casi todo, excepto el golpe normal a melee, es daño o de área, pues me viene bien. No, solo Elder. Este. Este mamonceta de aquí. A ver. Y... ¿qué estaba diciendo? Y... bueno. 8% reducido el daño elemental si no ha sido golpeado completamente. Eso me sirve a mi encontrar hielo. En fin, vamos a ir tirando para allá. A ver si me lo quito de una vez. Como odio a ese bicho. Vamos a quitar esto. Vamos a limpiar el mapa un poco. Ya, pero las dos veces que lo he intentado me fundió. Pero, ya he estado mirando cosas... Uy. Vaya, ha fallado el juego. Voy a cerrar esto. Mira, voy a pedir una entrada. Y no sabéis lo que estaba pasando. Son los Bands Propagator que me dejan el suelo corrupto todo el terreno y ya no puedo hacerle nada. Así que me voy a centrar en los Bands Propagator. En los bichitos esos. Cabrones. Ahora para que me haya cerrado la puerta. No, no me la he cerrado. Y me lo quiero quitar porque... Eh... Retos. A ver... Atlas... Esto. Me falta una página de las memorias del Shaper. Pero hasta que no lo quita de aquí y lo mueva el territorio a zonas de tier más altos, no puedo completar la última misión del juego. En fin. A ver. Entonces me la de. La última vez que entré a intentar combatirle, aparte de aprender mejor su mecánica, tenga más vida y tenga más daño. Así que debería. Debería poder. A ver. ¿Qué es esto? Ah, un fantasma. Venga, venga aquí bolita. Estaría guay que la bolita esa de fuego que te persigue pudiese utilizarla para... Hice ese daño tanto a... Tanto a ti como a los enemigos. Para poder controlarlo un poco y llevarte la bola a un sitio en el que haya enemigos. Vamos a limpiar un poquito el mapa, aunque da igual. No me va a dar apenas experiencia y la experiencia que voy a pillar la voy a perder contra el líder. Si o si. El Ubererder, ya que lo has mencionado, lo he estado mirando porque aparecía el mensaje de los dos. Y hay gente que está decepcionada porque realmente tampoco es tan complicado según ellos. Y aparte las mecánicas son distintas. No sé cuánto entiendo. Yo no lo sé. Yo realmente prefiero no enfrentarme a él. Aquí está. Se carga el boss. Me ha hecho daño. Vamos a dejar un portal aquí. Cuánto odio te tengo. A ver, le pego bien. A ver, le pego bien. A ver, le pego bien. Estos. Fuera, vale. Si mantengo los mandes propagator tranquilos. Estos no lo paran. Vale, si. Los mandes propagator los puedo controlar. Esto va bien. Ahí. Ei, ei, ei. Vale, vale. Estupendo. ¡Va muy bien esto! ¡Para ahí! El problema son las pociones de vida Vale, vale, vale De hecho debería pasar a la fase 2, ¿no? Vale Vale Hay que proteger al Shaper ahora Mirad que tengo el muro de hielo Vale, vale, vale Aquí no dispara ni Dios Vale, vale Vale Vale, ya Se ha convertido en una puñetera locura ahora, eh Lo bueno es que él está contra las cuerdas, ¿vale? Y hace mucho menos daño Es cosa mía la tiene más vida, tiene más vida, ¿por qué? ¿Cómo dio esto? ¿Por qué de pronto tiene más vida? ¿Se regenera? Por cierto, no la veo Vale, está muerto, está muerto Está muerto Está muerto Está muerto Está muerto Está muerto Así que ese fue el Elder ¡Qué terrible, monstruos Tengo que encontrar un camino para derrotar al exilio! Sí Parece que lo hemos dirigido desde este mundo Tiene que haber una manera de derrotarlo por bien Sí Sí, es algo que tú digas Yo no pienso volver a enfrentarme a él Gracias, Cocodrulo A ver qué ha soltado ¿Suelta algo interesante? Por fin Fuera 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 de mi Atlas Más tarda A ver, importante Creo que esto es el suyo, ¿no? Cyclopean Coel 40 más 79 Hostia, a ver No Me quita vida y me quita escudo Pero... ¿Cuánto? Más de 1000 de DPS Espera, espera Estás loco, ¿no? 25, 9, 59 24 Esto da mucho daño Esto puede ser interesante Ya, a ver Estos ya son objetos normales, ¿no? O son suyos No lo sé Lo miraré más tarde Storm Prison Esto es un objeto normal Y este... Juraría que lo habría tenido alguna vez Pero igual Vale, pues... Tú no dices nada, ¿no? Vale Vale Vea Pues saco No sé si termina de limpiar este mapa Que han 32 vidas Sí, vamos a terminar de limpiar el mapa Y ahora cortaré la grabación Pues nada, ahora la cosa es... Jugar el Atlas con cabeza El problema que tuve con el... Con este tío Es que... No sabía realmente cómo iba el Atlas Y digo Voy a hacer la tontería De dejar que... Que el territorio del Elder se expanda Y cuando se expandió Pues apareció él Y sus guardianes Con los guardianes 3 fueron muy fáciles Tuve problemas con el... Con el eléctrico Y ya está Y yo pensando Oh, esto es sencillo Y ya cuando fui a por el Elder Pues... Ya no, contra él no pude Así que ahora la cosa es Dejar que se expanda Controlar su expansión Llevarlo a los mapas altos Y conseguir fragmentos de... Los Shaper Oaks Y el último fragmento de memoria Que me falta Aquí está Gracias por ver el video.